¡Qué lindo rasta! ¿La palabra es rasta, precisamente? ¿Rasta? Rasta, sí. Métale un par de palabras más. ¿Vos hacías eso, Emanuel? ¿Usar palabras puntuales que le puedan meter la palabra más allá del tema? Sí, cómo no. Bien. ¿Cuántas te puede tirar? Las que quieras. Pero tampoco, 50 porque no entras. No, no, por eso. ¿Cuántas? ¿Cuatro palabras? ¿Cuatro palabras? Cuatro palabras. ¿Rasta? ¿Una es rasta? Rasta. ¿Rasta? Desarregladas, como las tengo yo. Desarregladas. Eh... Valen caras. Pero ya estás tirando una frase ahí. Palabras sueltas, que la pueda... Para hacerlo más difícil. Claro, más difícil. Rasta. Una es rasta. Otra palabra. ¿Eh? ¿Tuca? ¿Qué es eso? ¿Qué están diciendo, señor? Tucán. Bueno, Tucán. Tucán. Ahí está. Rasta. Tucán. ¿Qué más? Eh... Salga del tema, ¿no? Un poco porque... ¿Cómo? Esca. 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 Rasta. Tucán. Esca. Y... ¿La última? Y reggae. No, pero reggae es muy rastas. Otra. Me están tirando de acá. Pero piensen a ustedes, no digan todo lo que le dicen los demás. Eh... ¿Eh? No sé, Pato, no se me ocurre nada. Y nada, ahí está. Y nada. Vamos así, entonces. Fideo, Fideo. Fideo, me gusta. Fideo con rasta es lo que es usted. Fideo, rastacholi. Eh... Rasta, entonces. Eh... Tucán. Rasta, Tucán. Fideo, ¿y cuál era la otra que me pedí? Ah, Esca. Y Esca. Ahí está. Rasta, Tucán. Esca y Fideo. Impactante, en vivo. Emanuel, con el rasta de fondo. Improvisa. Cuatro palabras. Rasta, Tucán. Esca y Fideo. El desafío. En vivo. Gaboto. El Esca, escuché de chico. Y ahora no lo escucho yo. Desde el día que dejó los Cadilas Vicenticos. Quepa. No. Y sobre el fideo, explico que uno solo, no me basta. Si la rima se me gasta, al productor lo verán. Cuidando que es que un tocán le quiera comer la rasta. Impresionante. Impresionante.